Agenda cultural de la semana en compañía de Antonio Jesús Palomo. Buenas noches, Antonio. Muy buenas, Cristóbal. Bueno, repaso que hacemos a una intensa semana de actividades y comenzamos con una invitación a un taller de Coachi. ¿Esto qué es, Antonio? Pues una actividad formativa que va a tener lugar a partir de esta semana en la Casa de la Juventud de Antequera. Así que todas aquellas personas que nos estén viendo, pues se pueden apuntar, porque todavía está abierto el plazo de matriculación. Este curso, que comienza este martes 7 de octubre, con la reedición de la acción formativa Coachi en aplicación práctica al entorno personal y educativo, que ya se celebró en el pasado mes de marzo, extendiéndose a lo largo de cuatro jornadas. Va a tener lugar el 7, 9, 14 y 16 de octubre, en horario de 5 de la tarde a 7 y media. La matrícula tiene un importe de 12 euros y se reconocerán un total de 20 horas teórico-prácticas, por lo que la certificación es válida para la ampliación de currículum en el Servicio Andaluz de Empleo. A continuación, pues tras este curso, durante los días 21, 23, 28, 30 de octubre y 4 y 6 de noviembre, en la Casa de la Juventud de Antequera, se va a realizar la segunda parte de este taller formativo de Coachi, en el que habrá aplicación práctica de la programación neurolingüística y la inteligencia emocional en el entorno personal y educativo. Es una actividad que va a costar de 30 horas teórico-prácticas, el precio de la matrícula es de 20 euros y para ambos talleres, para ambos cursos, que enseguida vamos a ver el cartel en imágenes, pues las plazas son limitadas, se va a atender el orden de llegada y se pueden apuntar en la Casa de la Juventud y también en el Gabinete de Psicología de Antonio Domínguez, que se encuentra en calle Encarnación 10, de lunes a viernes, de 5 a 8, o en el correo electrónico gabinetesicopericial.gmail.com. Ahí estamos viendo imágenes de ese taller de Coaching, que está copatrocinado, coorganizado por el Ayuntamiento de Antequera. Bueno, pues todas aquellas personas que estén interesadas, tanto en uno como en otro o en los dos, se pueden apuntar desde esta semana, pues se pueden pasar por la Casa de la Juventud, en el Paseo de María Cristina también, y desarrollar su inscripción. Y si te parece, vamos a continuar nuestra agenda cultural, ya abriendo el baúl de la copla esta semana, porque como nuestros espectadores ya conocieron en la pasada semana, en la agenda cultural de nuestra televisión de la semana pasada, pues el artista que vamos a homenajear va a ser Antonio Molina. Y esta semana, pues vamos a escucharlo, vamos a recordarlo, como interpretaba la canción Adiós España. Ven que vas a ver lo que nos has contado. No puedo, primo, no puedo. Haz un poder, buen Ramón. Todo el pueblo te aclama y pide que cante. ¡Que cante, buen Ramón! ¡Ven conmigo! Mira a la gente, mira a todas las barcas allí esperándote. Anda, primo. ¡Guan Ramón! Mira a los dos, buena pareja esa. ¡Hermanilla! ¡Guan Ramón! ¡Aquí estamos! ¡Guan Ramón! ¡Guan Ramón! ¡Majolillo! Mira, te lo estoy criando para cuando vuelva, para que esta vez no nos engañen. Pero, si es que venía a matarlo, ¿eh? Te lo prometo, le cortaré las orejas cuando vuelva. Tengo una copla morena, esa de brisa, de brisa así son, cruzando la mar serena, con ella te digo adiós. Adiós, mi España preciosa, la tierra donde nací. ¡Guan Ramón! Adiós, mi España preciosa, la tierra donde nací. ¡Guan Ramón! 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 ¡Guan Ramón!